...hasta finales de febrero se podrá visitar la muestra Artifex... ...la ingeniería romana en el Marc... ...la tecnología, la arquitectura... ...la ingeniería y la artesanía del mundo romano... ...al alcance de todos... ...por primera vez el Marc ofrece una guía de visitas en Braille... ...gracias a la colaboración con la ONCE... ...la ingeniería romana en Hispania en el Marc... ...hasta finales de febrero...